hey muy buenos a todos espero que estén en lo mejor en el día de hoy estamos con un vídeo más para el canal y bueno chicos en el día de hoy estamos con el braham bt 62 que bueno no sé si pronuncié bien el nombre ahí me disculparán pero bueno en el día de hoy estamos con este auto de clase c que realmente tiene bastante buena pinta este auto y la verdad sé el diseño es hermoso me encanta cómo se ve este auto pero bueno antes de continuar con el vídeo no olviden suscribirse al canal para ver más contenido como éste dejar su like comentar compartir que siempre se agradece y bueno ya así nada más que decir comenzamos con el vídeo y bueno chicos en el día de hoy estamos con el braham bt 62 que lo vuelvo a decir no sé si dije bueno no sé si pronuncié bien el nombre de este auto ahí me disculparán pero bueno este es un auto de clase c de planos épicos con cuatro combustibles con un tiempo de recarga de una hora y cuarto más o menos y bueno este auto cuenta con una velocidad máxima de 322 kilómetros con una aceleración de 83.93 con un manejo de 76.11 y un nitro de 75.70 y bueno ya viendo las estadísticas al tope la verdad este auto parece que si promete muchísimo sobre todo con esa aceleración y esa eficiencia de nitro pero bueno hablemos de su velocidad máxima que como les digo es de 322 kilómetros que la verdad ya para ser de clase c una velocidad máxima ya de 320 para arriba ya es necesario porque sí o sí este auto posiblemente te sirva un poco para la liga de oro un poco para las primeras etapas pero ya llegando más o menos a liga de platinum este auto olvídalo este no te va a servir de mucho con esa velocidad máxima pero la aceleración como les digo si le hace un buen paro a este auto y bueno chicos hablemos de la aceleración que es de 83.93 como ya muchos sabrán la aceleración pasando de 80 ya es una aceleración muy buena y bueno este auto como les digo ya va llegando casi a los 84 puntos de aceleración así que en aceleración no te vas a preocupar por nada al momento de empezar la carrera su aceleración realmente es bastante buena o sea realmente se siente esa aceleración de 83 casi 84 pero la verdad si es muy buena esta aceleración que este sería uno de esos apartados fuertes de este auto y bueno chicos hablemos de su manejo que es de 76.11 que la verdad el manejo realmente se siente bastante bien el manejo o sea no es un auto pesado o sea no es un barco con ruedas como luego se suele decir no no es no es eso o sea realmente el auto su manejo si es un si es bastante suave sinceramente si es bastante bueno su manejo pero podría llegar un poquito más pero creo que ya sería exigirle muchísimo a este auto así que su manejo de 76 está bastante bueno que bueno aquí yo les dejo una prueba de manejo que bueno este tiempo ya dependerá de cómo tú hagas la carrera pero bueno para alguien como yo hacer en ese tiempo creo que está bastante bien ah 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 Y bueno chicos ya ha pasado esta prueba de manejo Como ustedes ya pudieron ver Bueno el auto si es bastante ligero O sea realmente su manejo no es tan malo O sea está entre ese punto de medio bueno y bueno O sea está más o menos en ese punto Pero bueno y bueno hablemos de su eficiencia de nitro Que es el 75.70 Que la verdad esa eficiencia de nitro es bastante buena O sea no se siente que el nitro se te acabe de golpe O sea cuando tú usas Shockwave o nitro perfecto O nitro etapa 2 o nitro naranja no sé O sea el nitro no se acaba de golpe O sea este tiene una muy buena eficiencia de nitro Lo cual te va a ayudar muchísimo en mapas con bastantes rectas Como sería el mapa de Nevada Como Nueva York Como el Our Clan O no sé o sea distintos mapas Y bueno por la eficiencia de nitro Realmente este sería como que su segundo punto más fuerte de este auto Y bueno chicos hablemos para desbloquearlo Bueno para primera estrella necesitarás conseguir la llave Si o si o sea este va a ser como este auto va a ser su Looper Prix creo O un Grand Prix no estoy tan seguro de eso Pero bueno es de llave así que para primera estrella necesitarás la llave Para segunda estrella necesitarás 25 planos Para tercera estrella necesitarás 32 Para cuarta estrella necesitarás 36 Y para su quinta y última estrella necesitarás 41 planos Lo cual da un total de 134 planos Lo cual no es mucho Pero como les digo este va a ser un evento de Grand Prix O un Looper Prix No estoy tan seguro de eso todavía A lo mejor eso lo digan en las notas del parche Pero como yo no las he leído así que Ahí les queda de ver ese dato Pero bueno ese va a ser su manera de conseguir los planos Posiblemente en un futuro saquen una Una casa de llave no sé O un desatado no sé no tengo ni idea Pero la manera de desbloquear este auto Será mediante su evento especial Que será un Grand Prix o un Looper Prix No estoy tan seguro de eso Pero bueno 134 planos Creo que no es mucho Y bueno chicos ¿Cuánto nos costará dejar este auto a su máximo potencial? Bueno estos precios podrían variar Porque el precio que les voy a dar a continuación Es el Ferrari 599 XX Evo Así que bueno este precio podría aumentar un poco No mucho pero podría aumentar un poquito Bueno para dejarlo a Max Necesitarás 10.444.120 créditos Para dejarlo a Max 5.804.120 créditos Para las piezas máximas 1.440.000 para las piezas comunes 1.280.000 para las piezas raras Y 1.920.000 para las piezas épicas Así que como les digo 10.000.000 Si es bastante carito Pero viendo las estadísticas de este auto Si podría valer un poquito la pena Si acaso esa velocidad máxima Si se queda un poquito corto Pero V no es la velocidad máxima Ya la aceleración Manejo en nitro Ahí son sus puntos fuertes Ya su velocidad máxima No es su punto fuerte Pero tampoco es el más débil Así que Bueno este auto te puede ayudar Para llegar a A Liga de Platinum Posiblemente Y bueno chicos Hablemos de la personalización De este auto Que bueno Este auto cuenta con una paleta De colores muy limitada O sea son Solamente son cuatro colores Que sinceramente El color de fábrica Este verde Se ve bastante bien A segunda estrella Se desbloquea la paleta Personalizable Y también en el Luper Pricks O en el Grand Pricks Ya dependiendo de cual sea su evento Podrás desbloquear Uno de los tres vinilos Que No es de mi favorito Pero Pero esto ya dependerá De que grupo te toque Si estás en grupo uno O grupo dos Porque ya de grupo tres Para abajo No va a haber vinilos Así que Tendrás que quedar en grupo uno O en grupo dos Para Si quieres obtener Uno de estos vinilos Que Tampoco es tan necesario Porque no es de mis favoritos Y bueno A cuarta estrella Se desbloquea Las piezas de fibra de carbono Como sería El capó O el alerón Que bueno Le da un poquito más De personalización Y también Le puedes pintar Los reines Y las pinzas de freno Lo cual le da un poquito más De personalización Pero este auto No cuenta con piezas De carrocería extra Así que eso En personalización Está un poco limitado Pero Los colores que trae De fábrica Se ven bastante bien Y bueno chicos Ya para terminar con el video ¿Este auto vale la pena? Bueno Sinceramente Este auto Es top 5 De clase S Así que Está por debajo Del Ferrari 599 XXEvo Así que Si podría valer un poquito La pena Porque este auto Te sirve para Para Elite Clase C Así que bueno Posiblemente En la siguiente temporada Lo saquen de Elite Clase C Pero Para esta temporada Te sirve para Te sirve para eso Así que Está bastante bien Que esté en top 5 De clase C Así que Si no tienes buenos autos De clase C Si no tienes como El Acura Un Ferrari F40 No sé El Acura 2017 En SX No sé No tienes el Pininfarina No sé Autos así Bueno Este Braham Si te va a ser de mucha ayuda Así que Ya dependerá Si tú quieres obtenerlo Mediante su Grand Prix O Looper Prix Que como les digo No tengo el dato Ahorita Así que Ahí se los queda de ver Chicos Perdón Pero este auto Por su manejo Que tiene Sinceramente Si vale la pena Dejarlo Aunque sea A tercera estrella A tercera estrella Si vale la pena Dejarlo Menos Ya no O sea Menos ya no Porque ya No te va a servir Para multijugador O sea No te va a servir Para Para Liga de Plata O para Ni mucho menos Para Liga de Oro Así que Tercera estrella Estaría bien Que lo dejaran Y bueno chicos Hasta aquí Le dejamos por hoy Espero que les haya gustado este video Si dan like Comentar Compartir Que siempre se agradece Y suscribirse al canal Para ver más contenido Como este Y bueno Yo me despido Yo soy Brian171 Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!